Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal de TransmeFM. Quiero compartir con ustedes pruebas finales de potencia y desempeño de un equipo que enviaron a reconstrucción. Si recuerdan este equipo perdió alcance, perdió potencia, perdió fuerza y ya ha sido restaurado. Así que... y tampoco encendía, así que ya está... el equipo ya está corregido, vamos a ver qué tal funciona. Les dejo nuestras redes sociales, también les dejo información sobre nuestras políticas de servicio. Y también, por favor, tomen en cuenta que estamos en México para cuando nos contacten, nos busquen. Déjenos su nombre, por favor, su teléfono de México, para que podamos atender todos sus requerimientos. Recuerden que estamos en México y tomen en cuenta nuestros redes de servicio. Con nuestra página web es www.transmefm.com Que bueno, vamos a ver qué tal quedó, qué funciona este equipo. Tenemos una panorámica de los tornillos que se van a usar, los ventiladores, los módulos... En fin... En fin... Acá abajo está la... La parte de... Fuerza... Que vamos a ver... Es el wattmetro que utilizamos para prueba. 80 watts... Vamos a ver qué dice el wattmetro. Estamos midiendo en esta escala. Vamos a medirle un poco más de potencia. Ya saben las recomendaciones. Potencia máxima del equipo. Las sugerencias de operación. Que vamos a bajarle un poquito de potencia. larga o leperas. Respec agencies. Local 24� por litro. Potencia de salida, potencia de reflejo La operación ya saben las recomendaciones sobre estos equipos, el dueño del equipo conoce las particularidades de estos equipos, cómo debe de tratarlos, cómo debe de esperar el funcionamiento que espera de ellos y vaya, recomendaciones que ya se le han hecho Si ustedes requieren comprar equipos con soporte profesional, tenemos muchas series de equipos que podemos ofrecerle, por favor contáctenos en www.3mfm.com Todos los equipos cuentan con soporte profesional y acceso al laboratorio de soporte profesional También sugiero, ya viene época de lluvia, estamos en marzo apenas en México, pero es una época muy seca, muy muy seca Tenemos protectores de antenas, obviamente sistemas de antenas con protección Si les interesa, contáctenos, también hay protectores de grado industrial para los equipos Para que puedan protegerlos de forma adecuada y evitar ser del aire, evitar daños, en fin, problemas que lleva que un equipo esté fuera del aire y que se descompanda Que se dañe por falta de protección Si están interesados, por favor contáctenos Bien, hay muchas muchas preguntas sobre el tema de nuestros amigos de Sudamérica Nos contactan mucho, gracias por sus mensajes Si enviamos equipos a Sudamérica, Estados Unidos, a otros países, pero siempre toman en cuenta los gastos de envío que surgen desde México a su país Toman en cuenta que son gastos que ustedes deben de cubrir Si están interesados, por favor contáctenos en nuestra página web Bueno, pues aquí está el equipo, el funcionamiento Trabajando El wattmetro Para asegurar el óptimo desempeño Y el equipo Que ha recuperado potencia Alcance, ya enciende, funciona Y vamos a dejarlo trabajando un rato más Mínimo 24, 48 horas Para asegurar el óptimo funcionamiento Y simular el funcionamiento que ustedes le darían Bueno, pues ahí vamos a dejarlo trabajando Vamos a continuar Tenemos muchísimos otros equipos que hay que preparar Los equipos nuevos que estamos preparando para mandar Por supuesto, también el laboratorio de soporte Hay mucho equipo que darle mantenimiento Y presentamos sus órdenes en www.transmifm.com